Esto te lo escribí, ojalá lo encuentres Y dice así, pero tiene toda mi alma Lo puedo seguir, y ya no aguanto más Olvídalo, no somos iguales Quiero que tú, seas fuerte como yo Y por favor, no llames más Y fue tu amor, y ya no hay sueños No te necesito, déjame vivir en serenidad